Quiereme Con mis legatrices y errores Quiereme Aunque te vuelva loco con mis canciones Quiereme Si lloro más de una vez al mes Quiereme Tú solo, quiereme Pido que hagas de mí Una nueva melodía Yo solo pido Hacerte feliz Todos los días Y ser Ser Yo solo pido ser Tú la reina Que mi mundo lo has escrito Tú esta vez Solo, quiereme Te querré Te querré Tan cabezota loca y testaruda Te querré Cuando seas toda un mar de dudas Estaré Sin miedo esperándote Yo jamás Te dejaré caer Pido Pido que hagas de mí Toda una nueva sinfonía Yo solo Yo solo pido hacer Te sonreír Todos los días Y ser Y ser 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 Yo solo pido ser Tú la reina Tú la reina Y yo el rey Te haré De corazones De corazones De corazones De corazones De corazones De corazones De oftentimes De corazones De corazones De no De corazones De asedig